El Thunder debuta con éxito en esta temporada Claro que sí, pues terminando un partido fuerte, un partido pues un poquito ahí atareado en ciertos puntos Pero muy felices con el triunfo, claro que sí ¿Cómo viviste las acciones del encuentro? Pues con mucha adrenalina, mucha diversión, claro Y pues muy felices de estar ya iniciando temporada con un triunfo, claro, una victoria Un partido con contrastes porque vieron la primera mitad con contundencia La segunda fueron más defensivas, pero ¿Cómo te sientes de cerrar con esta anotación tan importante? No, pues claro que sí, un partido como mencionas en la segunda mitad Pues claro, pura defensiva prácticamente, pues un poco ya hasta fría en la ofensiva Pero cerrando con broche de oro con un touchdown y pues nada, uno más y a darle Bueno, ¿Qué decirle a las personas para que la sigan siguiendo? Y también para esta temporada importante que todavía tienen partidos muy importantes Claro, pues apenas, esto está empezando apenas, es nuestro primer juego de seis en temporada regular Y pues invitar otra vez a la gente de Morelos que vengan a apoyarnos Se pone muy padre toda la adrenalina, la porra, los golpes, todo es mucha diversión Y pues que nos sigan apoyando en nuestros próximos partidos En el próximo viajamos hacia Saltillo, a visitar, digo a Chihuahua Visitamos a las Troyanas y pues queremos sentir el apoyo morelense Bueno, ya lo último, porque como en el fútbol tú sabes que he jugado desde el partido Y con tu desempeño, pues te llevas esta distinción Ah, muchísimas gracias y pues nada, a seguir trabajando y a levantar el nombre de Thunders en alto Felicidades Muchas gracias Felicidades